Uy Quiero oro Tengo varias visiones que tengo que hacer pero necesito oro por eso Creo que me voy a salir ya de esa parte Chicos, chicas, buenas noches a todos ¿Cómo está gente? El día de hoy volvemos con MADES PORNIKEN Con la inagualable La hermosa, la queridísima Reina de mi kokoro Hola, Nico ¿Alguien usted? Buenas noches, guapo Sí, buenas noches Hoy estamos iniciando Hoy estamos iniciando tarde, chicos Porque la Nico salió tarde de trabajo Y como todo macho que se respeta Fue a A recoger a su amada Me parece Muy tarde este directo de hoy Sí, muy tarde ¿Qué te digo yo? Muy tarde este directo de hoy Como te digo es porque la Nico salió tarde del trabajo Y yo no puedo salir sin que mi reina Estoy en la noche, mi papi Ay dios mio Bueno, mi reina Ya me mataron Ahí estoy saliendo de la partida Me está Como decirse, poniendo con gente demasiado pro A ver Hay que juntarse conmigo Sí, 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 sí Me conviene juntarme con usted Hay buenas noticias, chicos Buenas noticias ¿Cuál? Nico Nico Logro Comprarse del paso de botella ¡Ah! ¡NICO! ¡Uy! ¿Cómo así? ¿Qué hizo? Usé la tarjeta de mi mamá ¡Ja, ja, ja, ja! No, mentira, mentira, mentira Ay, le pasa a usted Chavar Ella se le corrieron a la Nico Que su mamá ¿Qué es en serio? Uy, ay, ay ¿Qué es broma, chicos? ¿Qué es broma? No, era mi money, mi money ¿Era su money o qué? ¿Eso es lo que dice? O sea, era mitad, mitad O sea, me han prestado unos dos, tres bolsitos ¿Y cuándo se ha gastado? Me he puesto a ver mi tarjeta Pues Era mi tarjeta Es mi tarjeta Pero a mí me ha puesto como un poquito de plata ahí ¡Ah! ¡Ah! A ver, mi reino ¡GG por Nico! No, no prendan, chicos Esto es un... Esto no se hace, chicos No, no, no piensen, chicos No, nunca se hace No se ven igual a la Nico No, no Uy No, pero es broma En sí, sí Es my money, my money Llenico Póngase, póngase su... Su trajecito ¿Cuál traje? Un casillero Uy, esto me dio ¿Cuál? Me gusta esta chica Me gusta esta chica Yo me voy a llevar este chico ¡Ah, la chica esa! Ay, de verdad Me gusta también la skin Sabes, tú sabes, tú sabes No sé, por alguna razón me gustan los vestimientos O la ropa deportiva de ese color Uy... No estaría mandado en directo Para que se compre un... Un traje deportivo No... Sí... Prácticamente tengo un traje deportivo así Porque... O sea, tengo mi casa aquí Y también... Así... Uy, pero... Bueno, bueno... Yo nunca he visto esa... Apolo chompa que usted tenga A ver, a ver... Ah, no... Una chompa, sí... No, una casaca normal Pues... Una casaca tapapancita Normal... Ese es... Pancita al aire ¿A usted qué prefiere? Pancita al aire o... Tapapancita ¿Y por qué? Tapancita... Porque soy pandita Que es igual la NJ Pandita ¡Hola Nioh! ¡Buenas noches, guapo! Se va a quedar con esa skin, ¿no? ¿Sí? Sí Ok, entonces... Nos cambiamos Oh, no... Esto es... Para hacer... Mellizas Ok, quiero ser mi gemela Gemelas, digo... Mellizas Vamos a hacer gemelas Gemelas Y da No, NJ Justamente Cuando yo me voy a dormir Empiezas directo No te preocupes, Cristian Lo sentimos, sentimos Disculpen Lo sentimos Estamos agradecidos No, estamos salvados Estamos agradecidas Ay, mirena Tengo que destruir estructuras En la granja de acero ¿Usted? Ay, a ver... Mis misiones Estoy para dar la garganta Parece, parece Dios mío Oye, chicos Vamos a esperar una hora Exactita Porque tenemos que dormir temprano Que ayer La Nico Se levantó tarde O sea... O sea, hoy, pues Ah, no, no Vamos, seguimos siendo hoy Pensaba que ya era noche Pensaba que ya era las 12 Oye, cuando llegué a mi casa Ya eran las 11 No sé, yo dije No manches, wey ¿Cómo que eran las 11? ¿Qué pasaba? Efe, no, sí Eran las 11 cuando llegué No, eran las 10 y tantos Y me parecía súper raro, pues Aparentemente salí de trabajo a 10 y media Eso es muy tarde Sí, muy tarde Yo no aguanto Yo no aguanto estar hasta esa hora trabajando Hoy probablemente te acompaña hasta que acabe tu directo Tengo tareas que presentar Muchas gracias, José Guapo Uy A ver, me rime Aquí que creí Tengo que hacer una misión de destruir ¿Dónde tiene que ir? Aquí Tengo que destruir estas cosas Que dice... A ver... Ahora ya no me sale la misión Destruye estructuras en la granja Acero Ahí me dice Dale Digo Buenas noches, tío Que le cuente, bro Chicos Hoy día me escuchan Como que medio bajo Que no estoy muy animado No es que no esté animado Sino que Es que yo no puedo gritar de noche Y ahora, más que nunca Que mi hermano está Hasta la leche Es que en cualquier momento Me tira el changletazo Y me quedan... Le hice detenerme ratita Ay, verdad, mi reino Ya me quedé seco en mi cama Es que hoy día... Es que hoy día... Es cuando tenía que entrarme de clases Sí, sí Hoy día yo salí de mi trabajo Justamente porque tenía clases Y... Entonces... Yo llego a mi casa Y lo primero que hago es... Bañarme Porque... Estaba prácticamente sucio Entonces... El momento que me voy a bañar Me he hecho un ratito a mi cama Porque... Estaba cansado Mis pies me estaban doliendo Me he hecho a mi cama Automáticamente me quedé dormido Me quedé dormido Y tenía mis clases a las 8 Y yo me había quedado dormido a las 7 Hasta las 8 y 40 Entonces... Estaba casi terminando Ya prácticamente cuando estaba terminando la clase Dije... Ya... Ya no puedo entrar Ya... Qué rocha entrar tan tarde Iba a entrar Pero... Dije... Mejor me baño Porque también me estaba... Me estaba molestando el cuerpo Cuando a mí... Yo no me baño en dos días Mi cuerpo ya me estaba molestando Diciendo... Ay, que me pica aquí Que me pica allá Activa disfraz No... Tengo una misión también Que tengo que gastar... Oro... Tengo que gastar oro Lo malo es que no tengo oro Uy... La escucha doble mi re... Oye, ¿verdad Nico? Sus... Sus... Audífonos... Si yo se escucha muy bien Ya le tengo envidia Estoy pensando también Comprarme unos audífonos parecidos a los suyos Porque esto ya... Ya... Ya me cansé de que me esté doliendo cada rato la cabeza Eroj... Yo creo que tengo... Al... Al... Al 200... NJ... Dígame mi reino Ay, lo tenía el 180... Ahora usted seguramente... Humildemente... Pido disculpas por no estar en tus directos... Últimamente he dejado inactivo Facebook... Recién regreso porque... No te preocupes... No te preocupes papi... Ya te digo yo... Mmm... Yo tampoco... No es que use mucho Facebook... Yo prácticamente... Eh... Desde que entré a estas redes sociales... Yo... Yo no estaba hablando... Yo no hablo con nadie... Ni conmigo... Ni conmigo... Ni conmigo... ¿Qué? Desde que... Empecé a... A... Interesarme por la Nico... Empecé a utilizar el Facebook... Eh... Ahí fue cuando yo recién empecé a utilizar el Facebook... Y entonces cuando ya... Ella y yo empezamos a hablar... Ahí es donde el Facebook no lo dejaba de lado... Que en cualquier... En todo momento estaba con mi celular... A la mano... Que yo... Mi celular únicamente lo utilizaba para... ¿Cómo se dice? Para ver videos... Todo eso... No... No lo utilizaba para ver Facebook... Ni tenía Messenger instalado... Hijo mío... Entonces... Desde que... Me interese por ella... Descargué Messenger... Descargué Whatsapp... Pero... Aunque en su tiempo... Solo me descargué Messenger... Porque aún... Tanto ella como yo... No teníamos... Whatsapp... O eso es lo que yo recuerdo... Yo no tenía Whatsapp... O sea... Cuando fue eso estaba en... No eran los lugares... No se utilizaba mucho Whatsapp... O sea... Si teníamos... Pero no lo utilizábamos... Y... Ya... Por eso empecé a usar... El Facebook... Y ahora... Es que teníamos rotitas... Pues chicos... Si, si... Ya te estoy hablando yo... De hace... Cuánto... Cuatro años mi reina... Ay... Me asustó wey... Hola wepa... Esto... Bueno... La experiencia con... Nanananananana... Recoja... Más cerca... Me da experiencia... Es una misión... Pero me da experiencia... Bien... Ah... Tengo una misión... Que dice... Elimina jugadores... Otra que dice... Interactúa con el tablón... De la conspiración... De Jones... James Jones... Ah... Tiene que ir allá... Al fondo... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué esos picos... Y mochilas... Eso es por... Por aquí creo... Acá ahí creo... Si le queda... A ver... Miren... Miren una pregunta... Este... Este pico... ¿Le queda con esta chica? Pico... Este pico... Que tengo en la mano... Ese me es pico... Y a estas... Masitos... Miren... 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 ¿Ves? Tengo onda... Yo tengo onda... No sé tú... Tienes miedo... No... ¿Cómo se llama? Sí, sí... Brulín... Buenas noches... David Cáceres Serrano... ¿Cómo estás? Guapo... ¿Qué te cuentas... Manito... Está todo bien... ¿Cáceres? Uy... Verdad... Hay que abrir... Este cofre me reina... Que nos da... Puntos... Para... Levelear nuestro... Alienígena... Mmm... Ya... Venga... ¿Dónde está? Aquí... No... 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 Creo que... A usted le toca... Ah... No... A mí me toca... Ahora usted... No veo... Ay, ya lo vi... Ya lo vi... No, no... Pero está al otro lado... ¿No usted no lo ve, no? No... Es por turnos... Primero a usted... Lo oyó... Lo a usted... Lo oyó... Ahora... A mí me sale acá... Ahora es su turno... ¿Su turno? ¡Y ya! ¿Me agarras las minis ya? ¿Por qué no tengo minis? Yo antes... A ver qué me dicen por aquí, chicos. Yo me creé una cuenta, pero ni la uso. Pero ni la uso. Yo antes me llamaba Diego... El spammer, pero me lo cambié porque cuando veía un streamer pensaban que era un spammer. No, no me digas. Pues con ese nombre, hijo, Diego, ¿quién no va a pensar que eres un spammer? ¡Oye, mira, mira! ¡Venga, mira! ¿Ahí hay un carro con estas llantitas grandes? ¿Sí? Sí, sí. Es bien si hay gasolina porque... Porque supongo que habrá poquita porque... Ah, no, tiene 57, ¿vamos? Sí, vamos. Aunque podríamos recargarlo. Véngase, véngase, véngase. Sí, sí, voy a recargarlo. ¡Corre, corre, corre! Ya fui. No, no, no. Bueno, 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 bueno. Vamos, ya dejo lo que te hagamos. Acelere, echa ferma. Bien, aterno de nosotros hay otro auto. Está por ahí el otro auto. Que no está... Bueno, no nos está presionando. Presiona R, mi reina. No, 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 no se vea. Mucho bien. Sí, por eso R. No puedo opinar de este juego ya que no lo he jugado. No sé las temáticas, así que solo me enfocaré en las victorias. Y derrotas F. Ya te digo yo, este juego es como un Counter Strike o un Warzone o un Apex. O un Valorant. Es la misma temática. Son 100 personas en un mapa. Y la cosa es llegar al puesto. Ahorita estamos haciendo equipo de dos. Es decir, en vez de 100 personas hay 50 equipos. Y de esos 50 equipos puedes llegar a 10 tops. Al top 10, al top 9, hasta el 1. Claro que mientras más alto estés en el top, más experiencia te van a dar. Lo importante aquí es divertirse. ¿Viene alguien creo? Viene el auto, mi reina. Viene el auto. Creo que no me ha visto. ¿Ese enemigo? ¿Ese enemigo mortal? Ay, yo solté mis armas. Voy a llorar. Ay, voy a llorar. Mi reina, mátelo. Mi reina, está aquí, está aquí. No lo veo. Le marqué. A ver. No, 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 no. No me gusta esta escopeta. No baja nada. Le bajé 36 en la cabeza. Bueno. ¿Qué sí? Ahí está. Está muy cansado. Yo quiero 100 veces la escopeta corrida. Es que también ya me he acostumbrado ya. Ya me he acostumbrado, de verdad. Este juego ya debe ser bueno. Ser competitivo. Ya no se juega por dirección. Se juega por dirección. Siento que el juego está como mucho en ruido. ¿Cómo? Siento que el juego está como mucho demasiado bueno. Estaba como en ruido de los oídos. Muy aumentado el volumen. No, yo lo escucho bien. No, no. No, yo lo tenía en ruido de los oídos. No, no. No, yo lo tenía en ruido de los oídos. Yo lo tengo al máximo. Pero no me revienta los oídos. Es que yo hace tiempo. No, es que yo no apuro tanto en los juegos. Pues sí que me lo ponga así. Dale, no me revienta los oídos. Pero un poquito. Pero antes sí, ¿eh? Es que sus audífonos también son buenos. Mi reina. Suena horrible. Comparando sus audífonos con mis audífonos. Mi reina, sus audífonos suenan horrible. Pero o sea, lo que me refiero con horrible es que suenan demasiado alto. ¿Sabes qué es un Battle Royale, NJ? Sí, es un lugar donde se matan entre todos a pucazos. Pero... El Battle Royale, sí, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros somos... Family Friendly. ¿Qué no pensamos en eso? ¿Dónde estoy mi reina? Uy, estaba viendo como un depredador estaba bailando en la lambada. Esto tiene una misión acá. Aquí. Vámonos. Ahí. Si no me equivoco. ¿Cómo sabía que tenía la misión ahí? Espero que no me equivocaron. De interactuar con el tablón de la conspiración de John... John Cena. ¿Le sale que es ahí? Sí. Ah, soy reina. ¿Se acuerda de todo? Ojito. Ojito, ojito. Ay, de verdad. También deberíamos ir, como se dice, coordinándonos en el lugar donde vamos a caer. Yo voy a caer en el punto azul, ¿sí? Este, caigan en su punto rojo. Aquí. Está dentro de una... Está dentro de una cabañita, ¿eh? Tiene que entrar. Es como que una pizarrita, ¿no? Ya. Supongo que será que en esta casa. Caerá en esa casa. A ver, NJ. Nadie juega por diversión, ni yo. Ya no les juego por diversión. Me centro en ser bueno. Y a por la victoria, porque si no, nos matarán nada más que... Bueno. ¿Por qué? Te odio. Ahorita yo con mi reina estamos jugando. Bueno, el burro por delante le decían, lo siento. Como ahí iba diciendo... Sí, sí. Ah. La Nico y yo ahorita estamos jugando por diversión. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Y por eso nos estamos muriendo. Un tablón dice que está en la pared. Sí, sí, está por... No, no se preocupe. Ahí está seguro que lo encontré. Ahí lo encontré. O quizás no. Casi muero, oigo. Casi muere, ¿no? Estoy buscando un tablón. Oh. ¿No estará desde afuera? Uy. Pues no se... Aparcado. Aparcada. ¿Lo encontré? Acá no hay tantos tablones que digamos. ¿Acá? Oye, pero acá sí veo bastante oro, ¿eh? ¿Dónde está usted? ¿Cómo llevo ahí abajo? Hay una escalera. Esa. Creo que sí, efectivamente. Mi vida acá no es. No, sí. A mí me sale que es aquí. Pero no me acuerdo dónde. Bueno, no sé dónde. Uy, 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 uy. Este lugar está lleno de oro. No me sale nadie para el interactor. ¿Usted vino la otra vez aquí? No hay un lugar más cerrado. O sea, era un solo cañito solito. Voy a ver, voy a ver. Hay una casa con cosas. Ah, es que esta no es. Es esta de abajo, Javier. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Por qué se lo pierdes? Yo bajo a los sacos, Javier, reina. Yo tengo otro... Otra forma de bajar más épica. Está aquí. Joins. Me dio una poción gratis. Y me dio un arma. ¿Qué pedo? Es Javier. Es Javier. Es Javier. No, no. Es este. Es este de acá. Conspiración de Joins. Joins. Sina. Ay, acá hay dos patitos. Mira, una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se hizo tanto daño? ¿Por qué? Porque había personas que me comenzaron a disparar. Comenzaron a ir mañana. No, me percaté. No se me acaba de percatar ahorita. Pero no me escuchó decir... ¡Auxilio! ¿No? O estuve tan equivocado en el juego que no... No me percaté. ¡Oiga! Rompió mi cofre. Vámonos, mirena. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Me llevo su botiquín y sus minis. Y ahora sí necesito ir con la tiros. Sí, he jugado ese modo y otros más... Me dice... He jugado... Ese modo y otros más, entiendo. Solo que en el Minecraft se enfoca en PvP. ¡Tome! Y no añade construcciones como hace este juego. Sí. Acá hay otro, 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 otro... No, no, no. Déjala, mirena. Acá le tocape. Venga, mirena, porque ya... Ya la tormenta va a agarrarnos y nos va a hacer daño. En el Minecraft sí puedes conseguir. Esa es la tirolesa, esa es la tirolesa para... Sí, sí, yo ya estoy lejos. Yo ya estoy yéndome. Venga, mirena, venga. Que se va a quedar atrás. Que se va a sólido. Le pan, mi chico. Le pan, mi chico. no es el mismo no es el mismo este tiene una diferente revolución aunque eso aunque no me bajo vida listo va a ir cargando yo voy a comprar un poquito de chetos hay verdad queréis a comer mañana un pollito de la brasa mañana pollito puede ser en la mañana o sea en la tarde nos compramos un pollito de la brasa y comemos en la mañana o la tarde en la mañana como voy a comer a la laguna así mi celular muere y no está ni cargada la espera la espera suba 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 y vaya subiendo el auto ya si si ahora si vayan a cargar su celar es que si no se les muere ahora en donde nos vamos de frente hoy debería haber una forma y me hace miniaturas desde forna y no hola sardonyx play hasta el cóndor como está guapo como estás hasta el cóndor que te cuenta sobre los años de los años todo bien en casa guapo estamos jugando un ratito al fortnite dejado al lado del juego y otras cosas como estás en la cosa bueno cansadito me duele últimamente me está doliendo mucho la espalda y las manos porque estoy haciendo mucha fuerza en el trabajo pero es lo normal todo lo que un chico o su trabajador tiene que soportar o sea el hecho de sudar para tener un poquito de money lo que es es lo que se obtiene después de trabajar mucho tiempo yo le digo yo que para cumplir mis metas se tiene que trabajar si tú quieres conseguir algo en la vida tienes que ganar lo que tienes que hacer de tu fuerza de tu esfuerzo de tu esfuerzo ay dios mío que no que no sé si me arreglé y pues en la vida no te da gracias como yo creo que vi gente si si yo también a sus orres mi capitán pero donde mi señora vas a contar si yo tienen que hacer de tu esfuerzo alegrí en el futuro de tu esfuerzo al Simmons Y un auto chetadísimo ¡Ay, ay, ay, mi ruina se bajó! Hay que ser sigilosos, güey ¡Ahí viene el lobo! Uy, jajajaja Que le viene el lobo Yo voy con todos a partirse Pero no sé dónde Chus se ha metido Ni casi me quita la vida No sé dónde se habrá metido ¡Hola, Jesús! ¿Cómo estás, guapo? Buenas noches José, su cumple es Yontao ¡Hola, Jesús! Buenas noches ¿Eres frente a Sky Wars de construcciones Para ir al centro o por el enemigo Cuando te enfrentas a él no construyes Pero aquí sí tienes que construir Para atacarlo, para defenderte, para Irte de un lugar a otro Para todo Para trasladarte incluso Me llevo esto Tengo una misión que es con el rayo láser, mi reina Un rayo láser Sí, eso sí Sólo que para evitar que el enemigo te ataque Tengo que prender fuego a estructuras ¿Usted cree que esto cuenta como tú? Sí, esto es estructuras Métale fuego, mami Métale fuego Sea pirómoda Pero saque, saque, saque el auto Ya No quiero hacerle daño al auto Uh Hablando de auto Entonces, ¿qué dice mi reina? Mañana comemos un pollito de la breza En la hora de almuerzo Mi parís Uy, vi alguien Uy, ese es Usted también tiene que hacer la misión con este subfusil, mi reina Sí, tengo Eliminaciones con subfusil Sí Fusil de... ¿Cómo se dice? De pulsos No, no, tengo subfusil normal Me faltan dos para completar, ¿no? Y eliminaciones con cañón de riel tengo, ¿no? Oh, yo tenía un cañón de riel en la partida pasada, le hubiera dado Cañón de riel es esa escopeta larga, ¿no? No, es ese francotirador que es como un rayo láser, pero es francotirador Oye, ¿aprendió fuego o no? Aprendió fuego, nada Acá ahorita voy a prender acá y encontrar por fin una bombita No, no, con eso no, es con esto, mira mami Con esto Uy ¿Con qué? ¿Con qué se prende? Con esto Las luciérnagas ¿Cómo se lanza una luciérnaga? A ver, paso uno Clic derecho Paso dos Elija su... Su punto de mierda Paso tres Ah, yo tenía un botiquín para usted Pero estoy a setenta y cinco, así que guárdalo por mientras, guárdalo Uy, mi reina intentando optimizar al máximo Estoy orgulloso de usted Estoy orgulloso de usted, mami Bien, lance su luciérnaga, mami Ok Clic derecho Y ahora clic izquierdo A ver, toma esto ¿Les contó? No sé ¿Qué? ¡Ay, qué pedo! Este hombre va a morir, ¿no? Uy, ya se me la contó, pero vámonos, Javier ¡Mirina! ¡Cúbrese! ¡Mirina! ¡Cúbrese! ¡Mirina! ¡Mirina! ¡Qué leen que muero los! Me curo Me curo Me curo, me curo ¡Tírele! ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 pirrina Sea piromada, sea piromada Tírele, tírele Me voy por la derecha Me están enfocándose a mi Ay no manches Este hombre Tiene buenas armas Tiene buenas armas este hombre Cúbrese mi reina Cúbrese No salga mucho No se exponga Que estamos en buena posi La cayó La cayó Voy Cuida Ah mire Es la skin de nivel 100 De la anterior temporada No me iba a curar 26 en la cabeza 26 en la cabeza Cuidado hay bien alguien Si 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 Ah está acá Ahí viene Ahí viene No 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 Mi reina necesito que se mueva Vaya de aquí mi reina Vaya de aquí Si me pone KB ya la fregamos Es decir Me estorba Ouch Uy Uy Ya no lo quiero Ya no quiero Ya no quiero nada No sino que Eso es lo que No no si si Quiero mal Puedo que venga alguien Está tocadísimo el hombre Así que si o si No no venía por mí Se tiene que ir Se tiene que ir a curar Si no Se la liga Si es que tiene Una pesa en botiquín Tome esto Yo me curo Tome No tome ese minis Antes de tomar Ese escudo grande Mi reina No tengo Ay ya me lo tomé Ya Inteligente Pero tengo otra Sí Pero ese otro Puedo haber sido por mí Oye Que puede ser Para usted Voy a salir Mi reina No Se le iba a dar Usted Ay avanza Ay Ay Ya mi reina Te doy un lapam Te doy un lapam No ya la maté Ay ya Ay ya Mi reina Ay vamos Vamos a la acción Ah no Espérate Ya murieron Vieron todos Oigan ¿Qué va a hacer? Dame Esto para usted Mami Oh Mire mire Tome Esto para usted ¿Quiere? ¿Quiere? Eso es para usted No Se te agarre ¿Seguro? Eso es para usted ¿Qué es eso? No 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 Qué lista para eso Quiere Esta pan dorada Dio morada Mi reina Uy Supe ser una fuerte Era más fácil Que Mi reina Pero o sea Así se aprende Mi reina Yo aprendí A usar una Mire mire Acá está su reina Acá está su reina Mire 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 Márquelo Márquemelo Aquí está mire Ese es el de riel Sí 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 El de punto es Cañón de riel Mami Véngase Véngase Yo le voy a decir Que Ese no es cañón de riel Acá yo también Venga No sea terca Venga Que seguro Si entonces yo ya tengo uno Porque mire Ay Es en serio Decía algo Mi reina Ay dios mío Miren Necesitamos No se nos No voy a tirar Bombita Corra Ese es cañón de riel Ve A mí me sale Que es rifle de asalto Que es cañón de riel Terca Quiere Que le dé Un botiquín Tengo escudos grandes Por si acaso Tengo tres Dame un botiquín No Toma un botiquín Dame ese escudo Ahí viene Ahí viene alguien Y me voy Ahí voy Espérame un poco Nomás Eh Cuidame Rina Me viene alguien Por mí Yo la escuché Sí Exactamente Ay Qué gracioso Está tocadísimo Mi reina A ver Ayúdeme Esta aquí Mira Muerto Ah mire Ah Este no es Este es de cerrojo Agárrese esta Para Bebe Ay Papita corredora Sí Es más potente Es más potente Que lo demás Y Hay que intentar Movernos en esta zona Porque Ahí te van Venir Enemigos Ay Tiene Botiquines ¿No? Sí Tengo Tres Botiquines Uy 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 Cuidame Raya Ay Dios Mio Cuidame ¿Dónde Está Mio Que Está ¿Dónde Mio No me toques No me toques Ay dios Ay dios Mio Hay que curar No Me curo Me curo Me curo Me curo Cuídese 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 Tómese un escudo Mi reina Porque se va a malgastar Aquí Tómese un escudo Grande Ya ¿Dónde Está ¿Dónde Está Encima Mio Mire Pero estoy Del 80 Digo Igual Es que se va a malgastar Se va a malgastar Porque lo vamos a tener que dejar Agarra este Botiquín Voy con las justas Sí Sí Las justas Voy a entrar un ratito Mi reina Entra un ratito Dios mío Uf Ya nos están viendo Por si acaso ¿Tiene Botiquín? No Sí Tengo un Botiquín Yo voy a ir a Botiquín No iba a agarrar El ¿Cómo se llama? Al frente de nosotros Está En esta Así que Cúbrese Si va a salir Tenga cuidado Miren 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 Eh Ey NM Nation Uy Caray A ver Voy a acercarme Poquito a poquito Mi reina Bien 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 Mala decisión Mala decisión Mala decisión Volar Vamos mi reina Usted puede Usted puede Ay, no, no pude, no pude, lo siento Ay, ah, volaron Chisto, cuidado que ahí están Ahí está, lo bajo, lo bajo El amigo, ya, ese queda nada más Lo bajo el amigo Lo bajo, lo bajo, lo bajo Lo bajo, lo bajo el amigo Vamos A bailar, mami, hay que volar Hay que volar Ay, mire, mire, mire Como el tatu Eso, eso, mire, eso Moviento naranja Sexy lady Opa, mire Sexy lady A ver Ahí está No la escuchan ustedes, mirena Porque muteé el juego Para que no se escuche la musicita Pero Ajá, porque si se suena la música Sale el copy A ver Oye, no nos meten en ninguna partida Ahí está, ahí está Ahora sí, la del monteo Ahora sí, chicos, volvemos La última, la última, gente La última para irse a la misión Aunque hoy día vamos a ver Otro peliculita con mi reina Si es que quedamos vivos Ay, chicos, ayer vimos El expediente Warren Oye, qué intensa Palícula Que Javier Se dorme con su Biblia Con mi qué, con mi qué Con su Biblia Con su poder Sí, chicos, ayer me dormí con mi Biblia No, no solo con mi Biblia ¿No ven la típica Biblia Que te regalan las personas en la calle? Que es una Con una portada solita Pues eso me lo puse En mi chompa Que hay un Hay una secretera Me puse una Biblia chiquitita En esa secretera Y aparte Y aparte Me puse una Biblia Que es una gruesa Que es la La mundial No me acuerdo Cómo se llama la Biblia ¿Cómo se llama? Biblia Universal Creo que se llama, ¿no? Esa es el color naranja Ya, esa me la puse En mi cama O sea En la naranja No, esa es latinoamericana Ah, ya Latinoamericana Me puse la latinoamericana En mi cama Y la Biblia Que te le regalan En la calle Me la puse En mi En mi secretera Por lo que es chiquita Y así me dormí ayer Que también Me hice La crucecita de Diosito Por acaso Es que ¿Por qué? O porque Ayer Me percaté Que mi Elmario Estaba abierto Y yo no recuerdo Si yo lo llegué a abrir O es que No sé Son cosas mías Yo estoy loco Es imposible Que haya pasado algo Sin que yo me percatara Si una manchita Me hubiera protegido Para que no lo sepa, gente Los animales También te protegen Ah, que no, mi reina Ajá Los animales Te protegen De todo mal Dios, tiene un buen ojo Sí Pues Dicen que Si tú llegas a ver Con el ojo de un perro Te vuelves loco ¿No, mi reina? No La legaña Sí Sí, sí Pero Es que Escuchalo No sé si será verdad A mí también Me ha contado Mi mamita Me ha contado eso Y usted también Me lo volvió a contar Eso pasó O sea Como para confirmar Es que es un Es un dicho Que se dice Tampoco es que Haya sido Certíficamente Y le pareció Returbido Returbido Mi hermana Es que yo tampoco Sería loco Si hago eso No Allá 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 hay gente Yo no me pondría La gana De mis manchitas En mi ojo Porque No voy a hacer Que se me meta Algo en la enfermedad No es que diga Que mi manchita Está sucio Un poquito Sí Pero Tampoco es que Sea por eso Sino que ¿Dónde está? Los animales Tienen Sus propias defensas Si nosotros No estamos En esa No tenemos Esa defensa Hay un puerco Aquí conmigo Oh bueno Hola Ángel Valentín Zapata Buenas noches Guapo Ahí está Me veo gente Al fondísimo Ah no Son chanchitos Son chanchitos Bueno Son lobos Yendo A matar A chanchitos Ay mira A Capón Le vieron un arma Uish Esa es una mala jugada Lo siento No se preocupe mami Oye ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué pasó? En vez de sacar un arma Saqué mi Nesco Me lo estaba tomando Me voy a tomar en tu cara A mí no me importa Que me esté disparando Ahí viene Está en cerca Dios mío Hombre Por Dios Qué miedo Sí se debería tener miedo De mí mami Uf Lo que le espera Ush 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 Ahí viene otro Ahí viene atrás Tuyo Otro Otro Y otro Y se metió ahí No Ahí 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 En esa cabañita De ahí Ok Se metió en esa cabaña Tome 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 Apórele Apórele Ahí viene Ahí está saliendo Gracias por eso Genero No Tengo frío Tengo tanto frío Que me doren los huesitos De mi manita Así que yo me puse En mi media Ah de verdad Se está poniendo sus medias No No Vio 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 Sí Vale 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 Oiga Chicos Para que no sepan Yo tengo unas medias polares O sea Son medias un poquito gruesitas Yo le digo medias polares Por lo que es gruesas Que en la provincia Utilizan esa clase de medias Que cabría muy bien Con eso Eso no vas a tener frío La cosa es que Usé esa media Y como estuve todo el día Usando esa media Y estuve caminando Por ahí Por allá Haciendo ejercicio Haciendo trajín Sudé Como sudé Mi media se llegó a mojar Mi reina Cuando yo me saqué Mi media Mi pie estaba blanco Pero blanco Por el agua Así como cuando Cuando uno se baña Y está rogadito Como de abuelo Sí Estaba así Y entonces Toqué mi media Y mi pie está mojadita Así que para una ¿Qué es muy padre? ¿Hace eso? Sí De vez en cuando Cuando utilizo una Que otra media Que es Gruesa Oye En serio Sigo preguntando ¿Por qué no se oye Tan fuerte el juego? Aplicar Aprobar Recibimos a todo ¿No? Según Tengo entendido Los perros detectan Viendo O escuchan Espíritus O seres Que una persona No puede ver Tradicional Científicamente No sé Si estará comprobado Aunque aquí Me estoy contradiciendo Científicamente Hijo mío No sé No creo Que haya Un estudio Que avale eso Pero sí Hay historias Donde Mi mamita Me contó Una historia De que A uno de sus primos Se puso La gaña De perro Al ojo Por lo que le habían Dicho a él Esa historia Que con la La gaña de ojo Puedes ver Cosas extrañas A decir Espíritus Entonces Él se puso Y terminó Loco Porque No pudo No pudo Tranquilizar su mente Después de las cosas Que vio Ya te digo Yo Yo no sé Si creer en esa historia Pero Si me lo cuenta Mi mamita Si Pero es cierto Es como la Nico Cuando ella me dice Mi rey te amo No Yo le creo Yo le creo Con Con Esa Acá es Mire Agárrese pues Esa es una Yo tengo dos ¿Cómo? Y por qué no Comparte Porque recién Aquí encontré Uno Yo tengo Dos mini Bueno Un mini escudo Pero usted Tenía Tres mini escudos Y un escudo grande Y me olvidé De dársele uno ¿Por qué está hablando Con los chicos? Sorry No comparte Usted me da Una saltadera Yo le doy Un mini escudo ¿Cómo es? Yo le tengo Un mini escudo Necesito Un escudo grande Ah Ah mire Yo también Ya tengo Dos saltaderas Oigan Yo tengo Una pistolita Y legendario Uy Me gusta Acá tiene una escopeta Mami ¿La que le gusta? Tengo que ganar Tengo que ganar Con que Con que Con que Es la velocidad Por qué Uy Se está poniendo Estoy indecisa Entre mi Entre mi Pistolita legendaria Y la escopeta táctica A ver Cañón de mano Uy Uy Me la agarra Su legendaria Y le entregamos Cañón real Cañón real Creo que es el que le gustaba El que tiene Parece como si fuera Una pistolita de agua Esa no O como O como se llamará Ni idea Si quiere le doy También este fusil Es una Creo que era una pistola De esa Esa que se acuerda Que tenía que Sonaba con Un Y cuando saltó Pum Ya ese es el francotirador De riel O sea Es ese que usted necesita Es un francotirador O es cañón de riel A mi no me sale Que sea francotirador O sea Se llama cañón de riel Pero es un francotirador De toda la vida Pero si yo sé Tampoco me veo Ese tipo de armas En este juego ¿El cañón de riel? En la partida pasada Se lo marqué Y usted dijo Que no es cañón de riel Es No es que Ese que tira Rayo de láser No No por eso Yo le dije Es cañón de riel Y usted me dice Es rayo de láser Es cañón de riel Es rayo de láser Es cañón de riel Mi reina Porque Ahí decía Cañón de riel Ahí decía Cañón de riel Cuidado que se mate Me está diciendo Me lo está diciendo A mí La persona más cuidadosa El mundo Qué sarcasmo Oye ¿Qué misiones Tiene que hacer ahora? Yo tengo que hacer Mejorar Buena pregunta Tengo que construir Sofás Sillas Muebles Yo tengo que consumir Setas Y tengo que caminar Utilice pociones de escudo Uy 80 pociones de escudo Qué intensidad A ver mami Tengo que ir a gastar Mis dolaritos Yo también Tengo acá 829 829 dólares Uy Debo un poquito De su oro ¿Y cómo le doy? No se puede dar No se puede dar Recolecta Patitos de goma Daño al cuerpo Uy le tocó Lo de mami Distancia Uy Acá y acá Allí hay gente Hasta barras Allí hay gente Allí hay gente Tengo que gastar barras Como sea Últimamente hace mucho frío Sí A mí me gusta que haga frío Hijo mío Pero Al momento de bañarme Ya no da ganas De bañarse En verano Da ganas de bañarse Pero en invierno Uy Tu cuerpo No quiere saber De la existencia Del agua Que malos Malísimo Le eliminé Pero me bajaron Auxilio Auxilio No te preocupes Reina Ahí voy yo Pero Pero le eliminé Le eliminé A la francotiradora Eso no llega tan lejos No sé Ahí me ves Sí Uy no 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 Ya 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 Tengo para que se puede No se va por ahí Ok Mucho Mucho Esperó Mucho tiempo Esperó No 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 me digas que te vas a suicidar No 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 seas No seas Puerco No seas Puerco No te suicides ¿Quién es ese? Lo va a tirar Lo va a tirar Lo va a tirar No No Me metió el cañonazo Ay Pero Pero elimina a su amiga Acá está con Un 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 francotirador Bueno Verena Vamos a descansar Bueno Vamos a ver La película Nada que descansar Bueno chicos Cuidense un montón Gracias por pasarse aquí Un ratito Espero se hayan divertido Ya mañana Volvemos con más Mañana que vamos a jugar Mi reina Aunque no sé Si mañana estará Desocupada Lo único Voy a intentar Convencerla Porque después de todo Ya saben ustedes Que a mí me encanta Jugar con ella Bye bye Cuidense No Que a mí me encanta Que a mí me encanta no participes de la ni en crudo si, si, si si